...especializadora de energía en gas, en electricidad, en gasóleo y en propano. Luis, un apunte rápido. Has dicho que creo que eres la primera persona que he oído que dice que la energía es barata. O sea, que muchísimas gracias porque es cliente nuestro. Luego ya nos damos unas tarjetas y os venís. Y bueno, nosotros empezamos la presentación, fijaros, con esta pantalla que pone el futuro es ahora y el futuro es EFI+. O sea, es una cosa como muy de marketing, pero que ya nos da una línea de por dónde vamos. Vamos a que una comercializadora de energía que piensa en la eficiencia energética está dando un paso más. Estamos llegando a traspasar el contador, el contador de gas o el contador de electricidad, o en el gasoil o en el propano. Nosotros somos una comercializadora, vendemos estos productos en gasóleo y en propano. Nos hemos ido adaptando, claro. O sea, al final, o al principio, nosotros comercializábamos, llevamos más de 50 años en la empresa suministrando energía. Empezamos con el carbón o empezaron con el carbón en su tiempo. De ahí nos adaptamos al gasóleo, cuando las casas ya empezaron a cambiar, esas calderas centrales empezaron a cambiar hacia el gasóleo. Y también en el propano, donde no llega la red de distribución de gas, es donde metemos los tanques de propano. Luego el gas natural, esas mismas calderas que ya se habían actualizado a gasoil, las tuvimos que convertir o tuvimos que hacernos comercializadores también para suministrar gas natural. Y bueno, la electricidad, que ha estado presente desde siempre. Y aquí empieza un poco esa optimización en la factura, donde nosotros vemos como comercializadora, donde empieza una optimización. Bueno, pues igual empieza en la energía que estás consumiendo. En el caso del propano, seguimos haciendo muchas actuaciones de canalizados en poblaciones donde no está llegando la red de distribución de gas. El tubo, que conocemos todos y que está en nuestros edificios, pues hay en zonas donde no va a llegar. O va a tardar mucho en llegar o no es rentable que llegue. Entonces ahí tenemos que hacer nuestra propia canalización con nuestro propio gasocentro para poder abastecer. Y entonces, ¿qué estamos cambiando? Estamos cambiando electricidad, calefacción, que viene de la electricidad al gas, en este caso al gas propano. Pues ahí empieza ya un ahorro. Pasa lo mismo con las calderas que están en gasoil y las cambiamos a gas natural. Pasa lo mismo del carbón cambiar a otra energía. Entonces yo creo que principalmente aquí ya tenemos un ahorro para ese vecino, para esa comunidad de propietarios. Pues bueno, que es simplemente en el cambio de modelo energético. Igual no puedes estar todavía consumiendo electricidad o sí, pero igual no puedes estar todavía si tienes la opción de cambiarte a una herramienta, a un producto, pues que te genera muchísima más calidad de producción. Y os quería contar principalmente esto, que bueno, que básicamente empieza aquí, en un cambio de energía, en un cambio de modelo energético. A ver si esto funciona. Claro, nosotros siempre decimos que el gas natural es lo más eficiente. Bueno, esto lo dejamos ahí. Lo decimos nosotros porque somos gasistas, ¿no? Porque nos dedicamos a vender el gas y siempre lo decimos. No, es que claro, joder, avanzamos mucho si metemos gas natural en las calderas de las comunidades propietarios. Avanzamos muchísimo porque ya no tiene que ir el camión a repostar el gasoil. Ya no tenemos que hacer una recarga de gas propano. Claro, evidentemente el autoconsumo va a ser mucho más eficiente. Y no lo he querido poner porque está un poco todo a ver qué pasa con el tema del autoconsumo. A ver hasta dónde llegamos con el tema del autoconsumo. Era lo que os venía diciendo, los cambios de modelo energético ya no están proponiendo un ahorro. En industrial se hace mucho, esos cambios que ha habido de gasóleo a GNL, de gasóleo a gas propano, siguen habiendo estos cambios y es una manera principal de empezar. Nosotros cuando conocimos a Luis hace ya años, siempre nos proponía lo mismo. Y decíamos, joder, queremos que te has equivocado Luis porque nosotros hemos comercializado la eléctrica. A nosotros no nos interesa que el cliente consuma menos o tenga más eficiencia. Y él nos abrió un poco los ojos y nos dijo, a ver, vuestro modelo va a cambiar. Igual que ha cambiado y que os habéis adaptado. Antes vendíais carbón y ahora estáis vendiendo gas natural en distribución. Va a cambiar vuestro modelo. Y tenéis que pensar ya qué es lo que va a pasar de aquí a unos años. ¿Qué camino va a tomar la comercializadora de gas o de electricidad de aquí al futuro? Y después de mucho hablar nos dimos cuenta que tenía completamente razón. O sea, que al final nosotros tenemos que traspasar ese contador de gas, meternos dentro de la comunidad de propietarios, dentro de un piso, dentro de una instalación y también hacernos partícipe de todo eso. Principalmente porque lo tenemos que hacer, porque creemos que nuestra línea de negocio tiene que ir por ahí. Pero también porque al final avanzamos y avanzamos conjunto con el cliente. O sea, el cliente también se va a empezar a motivar mucho más con el consumo energético, a ver muchas más posibilidades dentro de su consumo energético, gracias a la monitorización. Y aquí fue un poco donde empezamos con Luis a trabajar en monitorizar contadores de gas en comunidades de propietarios. Nosotros con Gasogar, que es nuestra marca comercial, Gasogar Energía, llevamos más de 4.000 comunidades de vecinos a las que le suministramos gas o electricidad o las dos cosas. En el gas, para nosotros es importantísimo poder monitorizar esos consumos para poder generar una vigilancia. O sea, decirle al administrador, oye, mira, está pasando esto, ¿no? Tenemos que vigilar las instalaciones a través del contador. Segundo, voy a por agua. Claro, proponer casos de vigilancia supone también una responsabilidad. Porque al final tú le estás diciendo al administrador que tiene que tomar una actuación. Tiene que tomar una actuación ya sea con un instalador o sea con alguien que vaya a echar mano y vaya a meter mano en su instalación central de gas en este caso. Sí que generamos una guía de buenas prácticas y al final con la guía de buenas prácticas lo que intentamos transmitir es, oye, vamos a definir unos parámetros dentro de tu comunidad, dentro de esa gestión central de la calefacción. Vamos a definir unos parámetros en los que lleguemos a un nivel de confort que nos permita ser lo más eficientes posible a la hora de consumir esa energía. Generamos avisos, generamos alertas, al administrador le avisamos, oye, estás por encima de la curva, estás por debajo de la curva de una media con esa comunidad. Aquí saltamos un aviso, oye, tienes que hacer algo en esta actuación, ¿no? Ya viene de tu mano, tienes que ser proactivo, pero aquí es donde tienes un pequeño problema y donde tenemos que actuar. Una vez que empezamos la monitorización, hicimos un proyecto piloto, yo creo que igual hemos sido de los primeros en monitorizar contadores o en interesarnos en la eficiencia energética desde el punto de vista de la comercializadora que os comentaba antes, nos tenemos que marcar unos objetivos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué queremos con esto? Queremos ganar fidelidad, queremos que nuestro cliente repita más con nosotros, ¿vale? Y no cambie de compañía. Para eso, bueno, realizamos una planificación, ¿vale? Son planificaciones de mejora en las deficiencias detectadas. Tenemos una búsqueda, ¿vale?, por un perfil. O sea, al final, nosotros lo que generamos, y lo decía Luis también, son perfiles, perfiles de consumo. A nosotros nos viene muy bien generar perfiles de consumo. Luego os explicaré por qué. Pero a la hora de llevarla a práctica todo esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿para qué hacemos esto? Pues mira, esto lo hacemos para poder sacar curvas, poder sacar perfiles de consumo que nos permitan detectar esos fallos en según qué comunidades, ¿no? Fallos que pueden provenir directamente desde la sala de calderas. La eficiencia es un poco a lo que queremos llegar, a esa eficiencia energética, desde el punto de vista nuestro y desde el lado nuestro, que también nosotros no hacemos actuaciones. No nos vamos a meter en la sala de calderas a ver o a meter mal, pero sí que vamos a intentar sacar parámetros para ver dónde estamos funcionando bien o dónde estamos funcionando mal. Vale, y ya por último, ya veis que es una charla muy corta, o sea, tampoco hay mucho más que contaros, pero desde el punto de vista de la comercializadora, y es que recalco esto porque a mí me parece que es nuestra labor aquí, dentro de todos estos grupos, tenemos una curva de consumos. Claro, si nosotros monitorizamos los contadores de gas, al final la curva que estamos generando de la demanda y del consumo que vamos a tener nos va a ayudar a la hora de planificar nuestras compras, a la hora de ir al mercado, ya sea en electricidad o en cualquier mercado para poder comprar, ver esas curvas y poder analizarlas. Pasa lo mismo con el ahorro, pero también con las previsiones, o sea, nosotros dependemos muchísimo de la temperatura, dependemos mucho de factores externos que son difíciles de controlar. Si ya estamos monitorizando contadores, ya podemos generar lo que son curvas de compra para poder optimizar nuestras compras. Que esto al final se va a remarcar en el cliente final, va a ver que su factura disminuye porque nosotros tenemos menos mermas o estamos optimizando mucho más nuestro proceso de compra. Y solo os quería contar esto, así que he sido muy breve y muy rápido, pero bueno, y ahora que tuvieseis un poco el punto de vista de la comercializadora, porque me parece importante que en las charlas de eficiencia energética, pues eso, también os incluirais, y poder ir de la mano de aquí en un futuro para poder hacer cosas, porque yo entiendo que las comercializadoras sí que van a estar presentes, son un actor más de este cambio, al final es algo que va a venir. Tú nos lo explicabas muy bien, Luis, y nos decías, claro, pensar dentro de 10 años. Y es que es verdad, los tiros van por ahí, ya se están haciendo muchas cosas. En el tema de la monitorización, a nosotros nos ha abierto un mundo increíble, donde podemos tener muchísima información, que al final es poder, el tener toda esa información. Así que nada, muchísimas gracias y vaya muy bien.